Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Es harta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Como siempre os digo, antes de que empecé a seguir con la guía, en todas estas guías os digo lo mismo. Yo os aconsejo estos 10 campeones porque en el meta actual están muy bien, están muy rotos. Pero no os estoy obligando a jugarlo, ¿vale? Que luego hay mucha gente que me dice, pues yo no me he puesto este campeón, me voy a hacer una mierda. Vale, a ver, tíos. En parte, parto del win rate de cada uno, el win rate y el pick rate. Y luego ya, pues un poco de opinión personal que os daré. Pero vamos, si los campeones tienen un win rate bastante aceptable, pues por algo serán, ¿no? Digo yo. Pero vamos, aún así, no os estoy obligando a jugarlo con estos, podéis hacer lo que os salga de los huevos. Pero yo os comento, pues esto de campeones. Empecemos con el primero. Vas a ir con el Fiora, ¿vale? ¿Y por qué? Porque le han bufado el daño de la pasiva. O sea, las marquitas esas que salen que cuando golpea, gana velocidad de movimiento, se cura, hace más daño, pues se lo han aumentado. Fiora de por sí, sí que es verdad que los anteriores patches, en el anterior, por ejemplo, no puse a Fiora en los mejores top. Porque había desescalado bastante. Había campeones que estaban a lo mejor en clases más bajas y subieron bastante rápido o bastante más. Y entonces dije, bueno, Fiora abajo un poquito. Pero sigue estando muy rota, ¿vale? Si quieres un personaje top que se mueva mucho y demás, pues Fiora es una opción. Digamos que tiene muchísimo de slid, ¿vale? Con el tema de la Q, puedes estar usando la continuo. Así que también contra gankeos es bastante buena, porque tiene, por ejemplo, la W. Además de mitigar daño, ya no solo eso, sino que, por ejemplo, si te tiran un CC y justo tiras la W y das al enemigo con ese propio CC, es como que se lo devuelves y les tuneas. Sea el CC que sea, les tuneas. Es lo bueno que tiene. Luego, con el tema de la ulti, le hacen cuatro marcas al enemigo y si explota a todas, hace un campo en el que un área bastante grande en el que se cura a todos los aliados junto con ella. Luego, tiene el tema de velocidad de ataque con el tema de la E, con la que puedes cancelar animaciones de los básicos, por ejemplo. Así que, bueno, tampoco tiene mucho más Fiora, ¿vale? Pusean muy rápido las líneas, rompen muy rápido y en una de teamfight, bueno, sí que es verdad que está bastante bien para ir a por alguien. Pero sí que es verdad que, como te pillen, te pueden llegar a reventar el orto, pero es un personaje que no aguanta mucho. Por eso mismo, en la mente actual, se está tirando mucho más de tanques en top que de personajes como Fiora, que te diré que es un off-tank, pero para off-tank está Jax. Pero bueno, Fiora mismo, con el buffo de la pasiva, yo creo que se va a ir bastante más y me paso una campeona bastante bien. Segundo campeón, Darius. ¿Por qué os pongo a Darius? Siempre os pongo a Darius y es así. Le he nerfeado a la cool, le he nerfeado a la cura de la cool, le he nerfeado a lo del mana de la E, el enfriamiento de una habilidad, luego le he nerfeado a la pasiva, que era lo que yo quería, que era lo que más roto estaba. Le he nerfeado más de cosas, pero Darius sigue siendo Darius. El simple hecho de ser Darius, y llamarse Darius, es lo que hay, ¿vale? Es como si le quiten dando la seguridad, no puede hacer nada, da igual, va a seguir estando roto, pero es Darius. No, pero ahora hay coñas. Es un personaje que está roto, es que es así. Sobre todo, para la gente de lo bajo, como aprendéis a usar a Darius, que tampoco es que sea muy complicado, los putos amos. Os hacéis pentakill vosotros solos. Es como decía Maestro Jengungla, si se lo bajo, a darle. Darius se cura muchísimo, en Teamfight hace muchísimo, además se cura más, cuanto más enemigos de Colacum, más se cura. Tiene el CC de la E, que encima atrae a enemigos, puede atraer a varios a la vez, si están pegados, lo que la ayuda tiene el CC de la W también, que el ralentiza. Tiene que hacer la acción de animación, la ulti, que como reviente, luego ya tiene mazo de marcas, y con la marca vas haciendo mazo de daño acumulado, etcétera, etcétera. Digamos que es un personaje bastante completo, y muy roto, y muy fácil de usar, así que sinceramente, darle a Darius. No voy a hablar mucho más de Darius, pues porque siempre digo que lo mismo es que es Darius. Tercer campeón, Egnar. El único tirador que recomiendo en top, ¿vale? Hay mucha gente que en top juega con Vayne, juega con Lucian, juega con Tristana incluso, juega con Queen. Yo sinceramente, el único tirador, por así decirlo, es Egnar. Sí que es verdad que luego Egnar se convierte en Mega Egnar y deja de ser tirador para ser a melee, pero ¿qué pasa? Que a la hora de ser a melee tiene habilidades como la Q, por ejemplo, que aún así la piedra que tira y tiene un alcance de la bosta y tal. Puede llegar incluso a seguir pokeando aún siendo a melee. Por eso a mí mismo me gusta mucho. Además, no gasta mana. Es una cosa a tener muy en cuenta, porque luego cuando... Si quieres tener habilidades, las tiras. No es lo típico de ¡Ay, no me cae mana! ¡Ay, no! Me dan por culo, tú las tiras. Tienen el stun de W con Mega Egnar, luego la ulti que es la hostia, el doble salto de la E si das un aliado, un enemigo, salto a doble. Cosa que ayuda mucho a la hora de posicionarte en la teamfight. Tú haces el doble salto, te posicionas y con el Mega Egnar empujas a todos contra la pared, les stuneas y luego con la W, stune en área. Me gusta mucho porque tiene un stun en área con la R, un stun en área con la W y luego tiene el tema de la Q, que ralentiza también incluso en área. Tiene muchísimo rango y luego, ¿quieres que no puede llegar a pokear? Es un personaje que pokea de puta madre. Por eso mismo yo os digo que en el meta actual, si los tanques están rotos, Egnar es el tirador más roto, porque como es también tirador pero tanque, se complementa bastante bien. Yo sinceramente, si me preguntáis ¿Qué tirador me pido en top? Yo os aconsejaría solo a Egnar. En el meta actual al menos es el único, así que veo bastante viable. Cuarto campeón, Poppy. Hacía mucho tiempo que no hablaba de Poppy. Parece ser que le estaba petando ahora, pero petando a lo bestia. Es más, a ver si traigo un vídeo de dúos, porque hay un dúo muy gracioso en bot, que es Poppy Anivia, que es muy gracioso, porque Anivia pone el muro y Poppy pues empuja al enemigo y le stune contra la pared. Pero bueno, a ver si traigo un gameplay también. Juego con algún colega. Pero bueno, Poppy es un personaje bastante completo, puede llegar a medio pokear con el tema de la pasiva, con lo del escudo que lanza y si lo recoges tiene un escudito. Con el tema de Q tienes CC, puedes llegar a ralentizar, luego digamos que la W, sinceramente de Poppy, la gente lo subestima. Yo creo que es una habilidad de la hostia. Además de que corres más, los enemigos que salten hacia ti o dentro de ti, en plan, si tienes el círculo S, digamos que es como que si intentan saltar, sepa, es como que rebotan. Y eso es una habilidad de la hostia. Parece una tontería, pero un Kha'Zix te salta, pum, se le jodes. Un Ragnar te salta, pum, le jodes el salto, es un Ragnar te salta, le jodes. Parece una tontería, pero yo creo que la W de Poppy está mucho más roto de lo que la gente realmente se cree. Pero bueno, dicho esto, es un personaje con algo de daño en área. Luego, la ulti es increíble. En una buena teamfight, una buena ulti de Poppy, puedes o cagarla o puedes carrilear, porque piensa que tú lanzas el martillo, das en una línea y a todos los que pillas los mandas a tomar por culo. ¿Qué pasa? Si a lo mejor vais a matar a alguien y sin querer le tiras la ulti a ese, pues lo salvas. Pero con esto que os quiero decir, que si estés en una teamfight, a lo mejor gracias a la R Poppy os quitáis a dos de encima, reventáis a los que se han quedado y luego cuando lleguen los dos, pues les reventáis. Parece una tontería, está bastante bien, sobre todo a la hora de haceros varones, por ejemplo. Vais a hacer un varón, viene el equipo enemigo, una buena R Poppy, les mandas a tomar por culo o le mandas a tomar por culo al jungla enemigo y entonces, si el jungla no es gilipollas, que a veces pasa, y tira bien el smite, que a veces no pasa, pues entonces os podéis quedar el objetivo sí o sí. Pero bueno, dicho esto, vamos con el quinto campeón, Garen. Evidentemente la peonza humana tenía que estar en este top. Es lo que hay, chicos. Personaje que es de los personajes que más armadura tiene el juego junto con Braum. En cuanto a resistencia mágica, más de lo mismo. Su W encima le hace aguantar un huevo. Digamos que tiene más aguante contra el CC, bueno, ralentizaciones. Pues no el CC en general, solo las ralentizaciones. Luego con el tema de la Q silencia, que el silencio hace que el enemigo no pueda tirar habilidad, lo cual está bastante bien. Y luego con la E es la peonza, que es que tú das a la E y te vas a dar vueltas. Y con que vayas moviendo al campeón, vas haciendo daño en área. Ya está, no tienes que hacer mucho más. Para mí es un personaje muy fácil de usar. Y luego la R, justo cuando le quede poca habilidad a cambiar, un pum, R y le cae una espada al cielo. Ya está. No es un personaje que tenga skillshot, en plan que no tienes que apuntar con la habilidad a ver si doy o no. La Q, con dar un básico, la yas. La E, te vas a girar y persigues al enemigo. Ya está. Y la R, que das un clip, pum, me cae una espada. No hay más. No se pueden fallar las habilidades. Por eso mismo, todo aquel que me dice, voy a empezar en Tobii y no sé qué campeón pillarme, pídate a Garen, que está muy roto. Y es lo más fácil del mundo. Te pidas a Garen y practicas. El as-hit y demás. Y luego ya, si quieres, te pones a Darius, que también es un gilipollas de estos, que está rotísimo y fácil. Pero bueno, Garen muchísimo más fácil. Sexto campeón, Malphite. Está bastante bien, pocaía bastante en línea. Tiracus de continuo tiene el tema de... Tiene mucha armadura de por sí, resistencia mágica, también como champ, como base. Luego tiene cancelaciones de animación a la hora de dar un básico si lo juntas junto con la W, incluso contra la torreta, vale. Para pusear líneas tiene la E, que es el manotazo, ¿no? En área, que encima baja armadura. Luego tiene el tema W, como os he dicho, que al dar un golpe a alguien hace como daño en un cono, ¿no? En cono hacia detrás. Así que para pusear líneas, si están, yo que sé, tres minions, le das al primero y das a los otros dos que están detrás. Son cosas que ayudan mucho a pusear. Y siendo tanque, es un personaje que quita bastante, porque pasa una tontería, pero te empieza a tirar Qs, te va ralentizando, se va acercando, te mete algún W, alguna hostia, algún guantazo en la cara. Te empieza a dar guantazos, te empieza a dar guantazos, y luego que llevas, por ejemplo, el ítem este mítico de... Capa de fuego solar, no, es que cambió el nombre, pero bueno, esa que va quemando, le cambió el nombre, ¿vale? O sea, a mí se me ha quedado el nombre del antiguo. Bueno, con esa... Es gira de fuego, creo es. Es gira de fuego, creo. Bueno, da igual, vas quemando al enemigo y en un momento en el que solo con esta aceca vas quemándole, pues le vas dando guantazos con la W, hago una E para bajar la armadura, y luego con la jugo, me lo empiezas a ralentizar y ya está. Pero lo importante en Malphite es la R. Digamos que tiene bastante rango, pero tú utilizas la R, pum, y a los que des les levantas, ya está, y les hace más de daño. ¿Qué pasa? Que entonces tiene mucho burst, y en una teamfight, una buena R de Malphite, es capaz de cargar una partida, una teamfight. Una buena R de Malphite, como pides a 3 o 4 juntos, tiene la teamfight ganada. Así que, lo dicho. Séptimo campeón, Gukong, que sinceramente es de los personajes más rotos que hay ahora mismo en top, es muy fácil de usar, y a mí me es súper divertido, porque a mí me decido que de jugar a Garen, o a Poppy, o incluso a Darius, me da pereza, tío. Pero Gukong es un personaje con el que es súper fácil en el maupaso y ven, incluso a Malphite me aburre un poco. Pero Gukong, no sé, me es bastante divertido, además. Juegas con el clon, vacilas al enemigo, ¿vale? Yo he visto mucho a Darius tirarle la ulti en plan a mi clon. Son cosas, no sé, son graciosas. Y además que el clon encima ataca, así que, joder. Y encima, si tú tiras la Q, la tiras también. Son pequeños trucos que, bueno, ya cuando salga la guía de combos y tal, ojo, os explicaré. Pero luego la E, con la E tienes velocidad de ataque, con la Q más daño y más alcance, pues llegará incluso a Poker gracias a la Q. Farmear no es complicado, porque como es un desliz la E y vas hacia el enemigo y das A3 a la vez y tal, te es más fácil agitear con la velocidad de ataque y consigues. Tiene mucha movilidad, porque luego tiene otro desliz con la W, porque no solo se hace invisible y ahí crea un clon, sino que encima se hace invisible y tal, sino que también hace un desliz. Haces el desliz, el clon se queda, tú te quedas en invisible y luego ya, pues está muy bien, pues yo que sé, que una cinta te va a tirar la ult y justo haces el clon y se la come el clon, cosas por el estilo. Son cosas a tener muy en cuenta, ¿vale? O ves que un 3 justo va a tirarte la Q, pues a mejor te tiras el deliz hacia detrás o hacia el lado y el clon se come la propia Q y luego ya, pues sales tú de ahí de la nada para dar de ostias. Y luego la R, dos R que levanta a todos los enemigos, que eso es por lo que verdaderamente está tan roto con el enemigo actual. Antes tenía solo una R, ahora son dos, que duran un poco menos y tal, pero son dos putas R. Encima puedes levantar al mismo objetivo. O sea, si te van a una teamfight, pum, levantas a varios, le vas haciendo daño y luego, pum, vuelves a tirar la R y le vuelves a levantar. Eso es muchísimo CC. En una teamfight es algo a tener muy en cuenta. Así que se acomiando a Goku en 100%. Octavo campeón, de los únicos APs que suelo recomendar en top muy, muy roto, Chogaz. Es un AP que es tanque, es muy tanque, pero es también muy AP. Digamos que aguanta un huevo el hijo de puta, pero luego mete un huevo también. Y lo más importante es el tema de R. Así que es verdad que tiene la Q, ¿vale? Ralentiza, luego el silencio, que es un cono que jode bastante. Ya sabéis lo que hace el silencio, ¿no? No os deja tirar habilidades y tal. Cosa que jode mucho. Un buen silencio, no puedes usar ningún, por ejemplo, bajo un Goku, no puedes usar la W y entonces te comes la habilidad de que te tire Chogaz y la tira bien, sí o sí, etcétera, etcétera. Y luego con el tema de R vas consiguiendo cada vez más acumulaciones, te vas haciendo más gigante, vas teniendo más vida máxima, cada vez hace más daño y al final llega un momento en el que tiene un Chogaz y un jungla en el equipo, tenéis una especie de doble smite. Pero jungla tiene smite y Chogaz tiene el mordisco que incluso termina quitando más que un propio smite. Así que para agitear como tal, ya sea campeones o agitear monstruos de jungla como los dragones, el heraldo, el varón, pues se tiene mucho en cuenta porque hace muchísimo daño. Pero es eso, ¿vale? Es más el CC que tienes en área, ya sea la Q o la W. La Q a veces es un poco complicada darla, pero bueno, en líneas no sufre nada porque encima se regenera mucha vida. Y luego tiene el tema de los pinchos, queda un básico y tienen bastante alcance y encima ralentizan. Sinceramente me parece un campeón de top. Si me decís de aconsejaros un top ahora mismo, yo os aconsejaría Chogaz, sí o sí. Muy fácil de usar y muy, muy, muy roto. Ojo mi opinión. Nomeno campeón, Bolivar. Que estoy muy pesado, además, con lo de traerme la guía de boli. A ver si la traigo. Es un personaje bastante, desde que hicieron el rework, se le ha ido dando caña, le hicieron un nerfeo, la gente lo dejó de usar, pero bueno, sigue estando bastante roto y ahora ya ha vuelto a estar aquí en el top. Digamos que tiene muchísima velocidad de movimiento, tiene CC, tiene daño en área por el tema de la pasiva de los rayos, que pasa una cantidad, pero te vas a farmear, metes rayos a todo el puto mundo y puseas en cero goma. Luego el tema del rayo que cae, me parece una tontería, la W creo, si no me equivoco. Me parece una tontería, pero joder, ralentizas al enemigo, le metes una hostia y si estás tú dentro, encima ganas un escudo, que es algo que tenemos en cuenta, sobre todo cuando ya vas hacia el enemigo. Porque entre esa habilidad y el tema de la Q, te pones a 4, joder, es que eso siempre suena mal, pero es así. Te pones a 4, vas corriendo, corres más, llegas antes al enemigo, le metes CC, le empiezas a sacar de hostias, activa la pasiva y das más de hostias. Luego tiene la R, que es un salto, hace daño, se vuelve aquí un Bigfoot gigante. Y que es lo bueno de Bolli, que encima la R bloquea las torretas, es como que hace que las torretas no funcionen. Eso es lo que tenemos en cuenta para los diveos, por eso mismo yo cuando veo un Bolli Bolli, si yo voy jungla y veo un Bolli 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 face puede llegar a ir a p pero todos los que os he comentado o son full tanques o son tirando a d así que he dicho tengo que añadir una p y que está en el meta actual y morde está en el meta actual pensar que morde tiene muchísimo daño el cc de la isla hostia la pasiva con dar con simples tres básicos con alguna bueno dos básicos y una q por ejemplo activa la pasiva y hace daño de continuo tiene muchas resistencias tanto mágica como de armadura es un personaje que aguanta mucho es daño a p algo a tener en cuenta que necesitas una p en el equipo y vas top yo que hace buena opción pero mordekaiser también mordekaiser más es más agresivo y luego la última de morde es la puta hostia porque qué pasa que ya no es sólo que pillas estas estadísticas del campeón al que recojas con la R sino que imaginaos que os estéis haciendo un herald un varón un tal en cuando vaya casi a morir el heraldo tal le tiras la última al jungla enemigo le encierras en tu ulti que es un 1 contra 1 en un ring y ya está y que es lo bueno de eso que al encerrarlo es como que desaparecéis del mapa y es una pelea entre vosotros dos pues veis una especie de estelas así una roja y una azul la azul es morde si es de tu equipo el rojo es el enemigo ya está y no pueden hacer nada se dan de hostias entre ellos y ya está qué pasa que hace que el enemigo no pueda lanzar el smite porque es que no ven a estas tú contra él ya está y él contra ti no hay más entonces le haces mucho contra las junglas para eso mismo un buen morde que es siempre le tiras la ulti cuando se vayan a hacer objetivos al puto jungla porque le jude el smite y a tomar por culo y el equipo enemigo si no tiene smite es complicado que te lo roben que también hay muchas veces que vas con un jungla que es un poco retrasado y entonces le haza mal el smite y te lo roban con un simple básico que le hace enemigo pero si quitas al jungla el enemigo la probabilidad de que tu jungla no falle el smite por los nervios o por la presión de ahí está el jungla enemigo al lado disminuyen así que por eso mismo la ulti morde es increíble luego tiene muchísimo daño en área y es lo que os he dicho es muy agresivo como personaje en línea está bien pues ya rápido rompe torreta medianamente rápidamente también porque luego se le builda un poquitín de velocidad de ataque y se nota un huevo de unas hostias que flipas así que nada que más os iba a decir agradezco de corazón como dije al principio el tema de los likes y los comentarios vale verdad que se les agradece de corazón estos vídeos parece que os gustan mucho ya sabéis que los trigo en cada parcha así que bueno evidentemente mucha hay gente que dice joder hay veces muchas veces repite campeones a ver yo os estoy comentando de por el tema de los cambios y los bueno los buffos y los nerf de los campeones o de los objetos hay personajes que bajan mucho de lo que suben o tal o que se mantienen como es el caso de wukon el caso de darius fiora por ejemplo ahora ha aumentado pero por ejemplo el caso de malfa y garen son personajes que siempre están en el top y yo estos vídeos son 10 campeones que estén en el top que aconsejo 100% y pues eso estos 10 campeones además hay alguno por aquí que añadido que no está aquí en el top top pero yo considero muy fuerte pero bueno ya sois que la descripción como siempre os digo tenéis toda la información mi canal mi canal de tweets mis redes sociales mi grupo de whatsapp de todos los servidores lanlas e west tenéis también mi canal de discord telegram incluso y bueno deciros que si podéis seguirme en mi canal de tweets o lo agradecería de corazón vale y activar la campana tanto en youtube como en tweets vale para recibir notificaciones de cuando hago directos o subo un vídeo en youtube vale os lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor la campanita youtube no le sale pero la de tweets y o a la inversa o le salen a los dos que coño de puta madre vale así pero hay mucha gente dice joder me he perdido el directo que no me ha salido la notificación eso ya son cosas de youtube y tal pues amigos si tenéis la de tweets como hago doble pues bastante mejor aunque no uséis tweets yo os invito a que uséis tweets porque me parece bastante buena plataforma y en cuanto a notificaciones creo que va un poco mejor que youtube porque youtube últimamente no te notifican mucho que llegamos así que nada chicos un placer y hasta el siguiente